¿Qué tal amigos? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en Puntos y Comas, una sección de información útil para entender algunos de los asuntos importantes que suceden en nuestra realidad. El plan C del presidente López Obrador va caminando con paso firme. Ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, ya se aprobó la reforma que pretende fortalecer la presencia legal, jurídica y los derechos de los pueblos originarios, pero también empezó a caminar y al parecer con paso muy firme y muy claro la reforma que permitirá que la Guardia Nacional pase a ser una institución dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con el propósito, dice el presidente, de preservar la posibilidad de que se mantenga al margen de la corrupción y que mantenga también una mística de disciplina que le permita no contaminarse como juzga que sucedió con la vieja policía federal. Bueno, pues hay cuestiones que vale la pena analizar porque una de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿qué es lo que piensa la gente de la Guardia Nacional? ¿Realmente la Guardia Nacional ha permeado en el ánimo de las personas? ¿O simplemente sigue siendo otra institución que pasa desapercibida, a pesar de que tendría, si funcionara adecuadamente, enormes bondades en beneficio de la población? Bueno, pues hay forma de verificar estos datos porque usted sabrá que después de que se aprobó el dictamen para la aprobación de este traslado de la Guardia Nacional al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional este jueves, este viernes también el dictamen llegó, la minuta del dictamen llegó al Senado de la República, donde muy probablemente sea aprobada en los próximos días. Asunto que también abordaremos enseguida. Pero fíjese usted, con una alta aprobación, alta aprobación y elevado grado de confianza de la población, la próxima semana se concretará el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, luego que el decreto con las reformas constitucionales que formalizan este trámite fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Federación el pasado jueves 19 de septiembre, ayer jueves 19 de septiembre, y entregado en el Senado de la República hoy viernes 20 de septiembre del 2024. La minuta de decreto será analizada y seguramente aprobada en el Senado de la República este lunes 23 de septiembre del 2024, porque ya fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos que presiden las morenistas Ernestina Godoy Ramos y Citlaly Hernández Mora, respectivamente. ¿Esto qué significa? Bueno, el trámite formal para que un decreto pueda ser aprobado, y en este caso la minuta de decreto que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados obligadamente tiene que pasar por comisiones, y en este caso las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos tienen que darle el trámite formal de recibirla, estudiarla, analizarla y discutirla en el seno de estas dos comisiones con los diputados de los otros partidos que podrían no estar de acuerdo con la reforma, como sería el caso del PAN, del PRI, el caso también del Partido Movimiento Ciudadano. Usted sabe que en este momento ya nada más hay seis partidos representados en la Cámara, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo que forman el bloque oficialista, y enfrente de ellos está PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Bueno, el trámite se tiene que cumplir, la minuta de decreto tiene que ser analizada en estas dos comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, donde también Morena y sus aliados tienen mayoría, por lo cual es previsible que el mismo lunes, 23 de septiembre, se apruebe la reforma referida a la Guardia Nacional en esas dos comisiones. Pues mire usted, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y publicada este jueves 19 de septiembre, concluye que la Guardia Nacional tiene un nivel de confianza del 80.6% entre la población del país. Solamente es superada esta aprobación, esta confianza en la Guardia Nacional, solamente la supera con el 90.1% de confianza la Secretaría de la Marina, los Marinos de la Armada de México, y el 87.2% que le ha dado su confianza al Ejército Mexicano. Pero vea usted qué relevante es el hecho de que las tres instituciones que mayor confianza tienen de los mexicanos, más allá del círculo de los especialistas, de los académicos, o de aquellos que opinan en detrimento de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, más allá de esas observaciones, la gráfica que estamos viendo en pantalla nos dice que la Marina es la institución mejor acreditada en todo el país con el 86.7% de confianza de la población. La gente piensa que el desempeño y la efectividad de la Marina, el 86.7% considera que hay un buen desempeño de la Marina Armada de México. Ahí ve usted también que el 84.3% dice que considera que el Ejército está haciendo bien su trabajo, y en tercer lugar entre las instituciones mejor calificadas está justamente la Guardia Nacional, con el 77.2% de personas que consideran que ha hecho un trabajo efectivo y aceptable. Pues bien, este viernes 20 de septiembre del 2024, el Senado de la República recibió la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 12 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, aprobada esta minuta por la Cámara de Diputados ayer jueves 19 de septiembre. Y vemos enseguida una gráfica más de esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, donde observamos cómo de manera segmentada la población de 18 años y mayores juzgan el desempeño de las autoridades y lo califican. Vea usted cómo entre los jóvenes de 18 a 19 años, el 84.9% juzga que la Guardia Nacional ha hecho bien su trabajo, está haciendo un trabajo efectivo. Este dato no es un dato menor, porque uno pensaría que siendo la Guardia Nacional una institución que se dedica a la seguridad preventiva pudiera tener un grado de recelo mayor entre los jóvenes de 18 a 19 años. Y no, sin embargo, el rango mayor de personas que consideran que la Guardia Nacional está haciendo un trabajo efectivo, la mejor calificación se la dan justamente los muchachos de 18 a 19 años en un porcentaje del 84.9%. Después, el 81.9% de los muchachos de 20 a 29 años consideran que la Guardia Nacional está haciendo un trabajo efectivo, desciende este porcentaje al 75.6% en el segmento de edad de personas de 30 a 59 años y baja a 73% en las personas de 60 años y mayores. Pero aún en este segmento donde la población es más crítica con respecto al trabajo de la Guardia Nacional, aún así casi 74 de cada 100 personas de 60 años y mayores consideran que la Guardia Nacional está haciendo un trabajo efectivo. La reforma al artículo 13 constitucional referida a la Guardia Nacional amplía el ejercicio del fuero de guerra para sancionar los delitos y las faltas contra la disciplina militar para aplicarlo también a los integrantes de la Guardia Nacional. Pero advierte también esta reforma al artículo 13 constitucional que en ningún caso, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, los tribunales militares podrían juzgar a civiles. El artículo 13 dice textualmente lo siguiente. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada o a la Guardia Nacional. Cuando un delito o falta del orden militar estuviese complicado, cuando en algún delito o falta de orden militar estuviese implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Esto dice la reforma al artículo 13 constitucional. Y en la gráfica siguiente, en la número 7, vemos cómo la población de 18 años y mayores que considera efectivo el desempeño de la autoridad lo vemos segmentado por niveles de escolaridad, es decir, las personas que no tienen una escolaridad básica, las personas que tienen solo la educación básica, los que tienen media superior y los que estudiaron alguna licenciatura o alguna carrera profesional. Pero vea usted en este segmento, si usted observa, donde mayor aprobación recibe la Guardia Nacional es en el segmento de personas que tienen educación media superior. El 79.7% de quienes tienen una instrucción media superior avalan y consideran que el trabajo de la Guardia Nacional ha sido efectivo. Después, el 78.5% de personas que solo tienen la educación básica también respaldan el trabajo de la Guardia Nacional y el porcentaje más bajo es el 73.1% entre las personas que tienen una licenciatura o una carrera superior. Y finalmente, el 74.4% de las personas sin alguna escolaridad respaldan y consideran efectivo el desempeño de la Guardia Nacional. Sigue siendo notable el dato porque estamos hablando del promedio de más de 70... Por ejemplo, el promedio más de 70% de la población sigue considerando en diferentes segmentos de edad y por diferentes estratos de escolaridad que la Guardia Nacional hasta donde vamos ha hecho un buen trabajo. Y mire usted, ¿podrá alguien objetar y decir bueno, pues es una encuesta más? No, no es una encuesta más y el dato relevante es el siguiente. Primero que nada, es una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que es una institución que técnicamente está muy bien acreditada y reconocida. Pero vea usted otro dato importante. Esta encuesta, esta encuesta que es una encuesta nacional, la realizó el Inegi cara a cara en entrevistas con personas en 102.287 tiendas de todo el país durante marzo y abril del 2024. Es decir, no es una encuesta patito, es una encuesta muy fuerte, muy robusta donde se refleja verdaderamente lo que la mayoría de los mexicanos piensan con respecto a ciertos temas. Por lo tanto, que más del 70% en promedio avale el trabajo de la Guardia Nacional significa que la mayoría de los mexicanos que han observado el trabajo de esta corporación consideran que está actuando profesionalmente y adecuadamente. Pues bien, al mismo tiempo, este decreto del que le hablamos, el decreto que traslada la Guardia Nacional al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional precisa en la reforma al artículo 16 constitucional algunas restricciones que aplican para las Fuerzas Armadas y ahora se hacen extensivas a la Guardia Nacional. Dice este artículo, en tiempo de paz, ningún miembro de las Fuerzas Armadas permanentes, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. No estamos en guerra, no creo que vayamos a estar en guerra y por lo tanto no creo que en algún momento se vaya a requerir que los militares reciban alojamiento, alimentos y otras prestaciones de la población. Aunque en el muy remoto caso que no creo que suceda en el caso, pues con quién podríamos tener guerra solamente con los gringos o con los guatemaltecos, pero en ninguno de esos dos supuestos creo que pueda suceder algo así y por lo tanto pues este artículo 16 es meramente enunciativo de algo que remotamente podría suceder. en la diapositiva número 9 vemos otro registro también muy muy sintomático de lo que es la percepción de la sociedad sobre la disposición de ayuda de algunas autoridades, es decir, la actitud y el ánimo de algunas autoridades en el ámbito de seguridad para atender a los ciudadanos cuando los ciudadanos piden ayuda o apoyo en alguna situación de emergencia. Y mire usted el dato, o sea, no es un dato menor ni es un dato inventado. 80.5% de los mexicanos, 80.5% de los mexicanos consideran que la institución preventiva de seguridad pública que mejor atiende y que tiene mayor disposición para ayudar a la gente, eso dice la encuesta, es la Guardia Nacional con el 80.5% de personas que opinan que tiene una enorme disposición para ayudar a la gente cuando se le pide apoyo. Y ya en segundo lugar aparece con el 66.8% la policía estatal, la policía estatal, las policías estatales en las entidades de la República, es un promedio por decirlo así. También con el 63% aparece en las policías preventivas municipales y allá en el fondo del abismo con el 48.3% los policías de tránsito, los muy celebrrimos mordelones que, bueno, a la menor oportunidad en la mayoría de los casos, aunque seguramente hay excepciones de policías de tránsito que se esfuerzan por ser honrados, pero la percepción que tiene la mayoría de la gente es que a la primera provocación los policías de tránsito muerden. Pero el dato relevante de estas gráficas es la percepción positiva que tiene la gente que dice, no, pues yo si le pido ayuda a la Guardia Nacional sé que me va a ayudar. 80.5%, 80 de cada 100 mexicanos piensan que la Guardia Nacional tiene una buena actitud y una buena disposición de servir y ayudar a la sociedad. Un aspecto novedoso que incluye la reforma al artículo 21 constitucional se refiere a las facultades de investigar delitos que ahora también se le atribuyen a la Guardia Nacional. Usted sabía que la Guardia Nacional no tenía esta facultad. Pues bien, en el artículo 21 constitucional que fue reformado se establece lo siguiente. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Usted sabe que el Ministerio Público depende de las procuradurías estatales o de las fiscalías estatales o de la Fiscalía General de la República. El Ministerio Público es el que investiga a los delitos. Bueno, pues la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías que lo auxilian y ya en este caso también dice y a la Guardia Nacional en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de esta función. Es decir, la Guardia Nacional podrá realizar labores de investigación, pero tendrá que ser bajo la tutela el mando y la dirección de un agente del Ministerio Público. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala la reforma a este artículo 21 de la Constitución. Para el nombramiento, este es un cambio también muy importante, fíjese usted, porque para el nombramiento de los altos mandos de la Guardia Nacional, una vez que se apruebe esta reforma, lo que podría ocurrir por allá del miércoles o jueves de la próxima semana, una vez que se apruebe esta reforma, la Guardia Nacional pasa a ser parte de la Defensa Nacional y por lo tanto los mandos son mandos militares. Bueno, para el nombramiento de los altos mandos de la Guardia Nacional, como ocurre con los oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República requerirá de la aprobación del Senado. Esto es lo que establece la reforma al artículo 89 constitucional. Dice lo siguiente, las facultades y obligaciones del presidente, entre otras, son las siguientes, nombrar con aprobación del Senado a los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, así como preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Es decir, lo que establece este artículo 89 es que indistintamente el presidente de la República podrá recurrir al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional o a los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas cuando se requiera la preservación de la seguridad interior o la defensa exterior de la Federación de los Estados Unidos mexicanos. Y vamos ahora al nivel de percepción de confianza que la sociedad expresó con respecto a las autoridades. Ahí vio usted marcado con morado el 2024. Vea, Marina tiene un 89.3 de confianza entre los ciudadanos. El Ejército 86.7 y en tercer lugar con 80.6 la Guardia Nacional. Allá en el fondo otra vez los agentes de la Policía de Tránsito. Bueno, ¿qué más? Si como se anticipa estas reformas con respecto a la Guardia Nacional serán aprobadas por el Senado de la República y por al menos 17 congresos estatales, ¿cuándo entrarían en vigor y en qué condiciones? Para eso son los artículos transitorios de las reformas de los decretos de reformas constitucionales. El artículo transitorio primero establece que el decreto, este decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En tanto que el artículo transitorio segundo señala que dentro del plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la Unión debe armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto en síntesis lo que dice este enunciado es que se tendrá que reformar las leyes secundarias, los reglamentos para armonizar el asunto con esta nueva situación de la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa. El artículo transitorio tercero garantiza los derechos laborales de soldados y marinos que sean transferidos a la Guardia Nacional, es decir, los marinos y los soldados que sean digamos transferidos a la Guardia seguirán ganando sus sueldos, seguirán conservando sus rangos y seguirán teniendo las mismas condiciones de seguridad que tengan en este momento en la Marina o en el Ejército. Y vean, ve usted el nivel de percepción de confianza de la sociedad en las autoridades por grupos de edad. Esto es confianza, la confianza que la gente tendría en diferentes instituciones de gobierno. Y si usted observa con cuidado en lo relativo a la Guardia Nacional, se va a dar cuenta de un dato que a mí, a mí en lo particular también me llama la atención y me sorprende. Los muchachos de 18 y 19 años de edad, la mayoría de ellos, el 86.2%, es el rango más alto, dice que le tiene confianza a la Guardia Nacional, 86.2%, de los muchachos de 18 y 19 años, dice que confía en la Guardia Nacional. Y el rango menor de confianza se expresa en las personas de 60 años y mayores, en donde solamente el 78.9% dice que confía en la Guardia Nacional. Bueno, también entre los, sí, es el rango menor, 78.9%, y el más alto es 86.2% en el índice de confianza de la sociedad en la Guardia Nacional, en particular los muchachos de 18 y 19 años dicen, no, a mí la Guardia Nacional me cae bien y yo le tengo confianza. Algo que también es extraño, porque lo que uno podría suponer es que los jóvenes de esa edad pues siempre tienen cierto recelo por las policías preventivas. Pero vamos a lo siguiente, en qué término se daría el nombramiento del jefe máximo de la Guardia Nacional. Esto lo aclara el artículo cuarto transitorio. La persona titular de la comandancia de la Guardia Nacional que debe ostentar el grado de general de división de la Guardia Nacional en activo será designado por la persona titular de la presidencia de la república a propuesta del titular del secretario de la defensa. Es decir, el secretario de la defensa le tiene que proponer al presidente a quien se hará cargo de la Guardia Nacional ya en el ámbito de las Fuerzas Armadas y el presidente podrá designarlo si le parece adecuado. Y también en tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación caerá en el general de división del ejército capacitado en materia de seguridad pública. Un general del ejército que tenga esa formación lo ponen ahí temporalmente en tanto se define quién va a permanecer por largo tiempo al frente de la Guardia Nacional. Y las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República convocaron a sesión de trabajo para analizar y en su caso aprobar la minuta de decreto de reformas constitucionales a la Guardia Nacional el próximo lunes 23 de septiembre a las 11 30 horas en la sede del Senado y la última diapositiva que compartimos con ustedes es la 18 sobre el nivel de percepción de confianza en autoridades por nivel de escolaridad y en el caso particular de la Guardia Nacional como ustedes observarán el mayor rango de confianza lo tiene la Guardia Nacional entre las personas que tienen educación básica con un porcentaje de 82.7% el porcentaje más bajo de confianza por rango de edad por perdón por nivel educativo es entre las personas que tienen nivel de licenciatura donde solo 75.3% dice que le tiene confianza a la Guardia Nacional pero aún así es un rango muy alto de confianza y finalmente la comisión de puntos constitucionales del Senado de la República usted sabe que le encabeza la legisladora morenista Ernestina Godoy Ramos en tanto que la comisión de estudios legislativos es presidida por la también morenista Citlaly Hernández Mora y un dato adicional el pleno del Senado de la República está convocado para una sesión plenaria el martes 24 de septiembre de 2024 a las 12 horas y en esta sesión plenaria es muy probable que se apruebe la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional en el Senado de la República y después se envíe a los congresos de los estados para que por lo menos 17 de ellos la ratifique y se considere constitucionalmente aprobada y estos son los detalles de una Guardia Nacional que pese a las críticas y la resistencia de ciertos sectores de la población llega a este momento con muy altas calificaciones gracias así terminamos hoy puntos y comas por aquí nos encontraremos el próximo lunes ¡Gracias por ver el video!